¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para usted? Ya sabes, yo creo que en todos los 232 municipios del estado de Veracruz hay los mismos problemas, falta de trabajo, falta de economía, no hay movimiento, todavía tenemos un poquito de crimen en las calles, entonces sí tiene mucho trabajo nuestro gobernador, pero lo está haciendo perfectamente bien. ¿Qué significa para usted? Yo soy empresaria, nunca he tenido un cargo político, jamás un cargo público, jamás he vivido que tenga nada que ver con el erario público. Todo lo que tenemos hemos logrado en la familia ha sido a base de trabajo, trabajo y esfuerzo, entonces eso es lo que me motiva a mí, yo quiero que los chicos tengan suficiente economía para poder asistir a la universidad, que sigan sus estudios, que hagan muchas cosas buenas porque ellos son realmente el futuro de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.